Aeroparque, porque hoy abre Aeroparque, después de todas las obras, ahí está Marcos Barroca. Marcos, bueno, ¿qué encontraste? Hola Marcelo, buen día para todos. Y un Aeroparque renovado para empezar, porque después de siete meses de estar cerrado, aprovecharon el 2020 para realizar reformas estructurales, les diría primero importantes, que tienen que ver con una pista mucho más grande, que va a tener por lo menos casi 600 metros más de lo que tenía anteriormente, va a tener 60 metros de ancho. Esto va a permitir que aviones como los Airbus 330 y algún Boeing puedan aterrizar aquí, así que se puedan hacer vuelos internacionales nuevamente y que esos aviones puedan aterrizar con toda la seguridad que ustedes se imaginan, porque hasta incluso hay un nuevo sistema de balizamiento que va a permitir, por ejemplo, que cuando haya niebla, vos sabés Marcelo, que este es un lugar que habitualmente en invierno tenemos muchísima niebla, ya no tengamos las demoras, las cancelaciones que teníamos antes, producto de este nuevo sistema de balizamiento. Y después lo que vamos a encontrar de diferente es este lugar donde estamos ahora, vos te acordás que acá venías con el auto, venías con el taxi, y bajabas acá para entrar con las valijas a la zona del embarque. Bueno, ahora vas a tener estas filas, vos ves seis filas, cada vuelo tiene asignado una fila, o sea, vos tenés que prestar atención de acuerdo al lugar del país que vayas o fuera del país que vayas, si es que te tomás algún vuelo internacional, vas a tener que agarrar una de estas filas, hacer la cola con la separación correspondiente, como está marcada con los puntitos amarillos, cada uno con su barbijo, habiéndose higienizado las manos y demás, con todo el protocolo que tiene que ver con el COVID, y de a poquito vas a ir entrando al aeroparque, a los mismos mostradores de check-in que teníamos antes, pero que ahora no podemos ver prácticamente, porque la policía aeronáutica no nos deja entrar al aeroparque, sabiendo que justamente a las 7 de la tarde recién va a ser la inauguración oficial con la presencia del presidente de la nación, que va a recibir el primer vuelo que es justamente que llega desde la provincia de Córdoba y que va a ser el primero de los cuatro que van a llegar en el día de hoy y después obviamente ya a partir de mañana la normalización va a ser completamente distinta con muchos más vuelos que se van a ir programando a lo largo del día. Pero les digo que el aeroparque ha quedado muy pero muy lindo con todas estas nuevas medidas de seguridad que tienen que ver con la pista, con el balizamiento, con las mejoras en la zona de arribos internacionales, y después sí Marcelo, con todo lo que tiene que ver con el protocolo de COVID para la gente, hacer la fila acá afuera, toda la espera se va a hacer acá afuera, para evitar aglomeraciones adentro, hay más estacionamientos, hay más lugares obviamente para estar moviéndose dentro del aeroparque, pero que todo sea con seguridad. Así que a partir del día de hoy, 7 de la tarde, un aeroparque nuevo empieza a funcionar aquí en la ciudad de Buenos Aires. Bien, muy bien Marco, ahí se lo ve más ancho, digamos, lo que se pudo ver ahí del hall, pareciera más ancho, ¿no? ¿O no? ¿O es una ilusión óptica cuando veíamos hacia adentro con la cámara? No, pensá, bueno, pensá Marcelo, pensá Marcelo que prácticamente el hall, el hall ha quedado casi te diría solamente para las líneas argentinas, porque ya la TAM no está y hay mucho más espacio, hay algunas líneas de low cost que van a operar desde aquí del aeroparque, pero prácticamente el hall es totalmente a las líneas argentinas. La totalidad de mostradores que vos ves, acá tenemos el 60, el 61, el 62, son para aerolíneas argentinas, con lo cual ahora el espacio es mucho mayor, está todo mucho más organizado, veo que hay también más cantidad de asientos, algo que no era habitual para el aeroparque, que si vos tenías que esperar, no había demasiados lugares para sentarse, con lo cual hay como un poquito más de comodidad para que la gente si tiene que esperar o tiene que moverse, lo pueda hacer mucho mejor dentro del hall del aeroparque. Y Marco, ¿sabés cómo ampliaron la pista? Porque digamos, no tenían mucho margen, ¿no? No, pero se sumaron casi te diría 600 metros, Marcelo, una parte en la cabecera norte, vos te acordás donde estaba aquel viejo restaurante Cloclo, allí se amplió un poquito, y el otro poquito en la parte de Costa Salguero, que es el final, en la cabecera sur. Entre los dos lados son 600 más, pasamos de 2100 a 2700, en lo que es el largo de la pista, una pista que es totalmente nueva porque la levantaron toda, vos sabés que el aeroparque tenía una historia que la primera pista se hizo en la década del 40, después se renovó, se hizo sobre esa pista una más allá por la década del 70, por encima de aquella original, y ahora se levantó todo y se hizo una pista toda nueva, con un grosor más importante como para que tenga una duración y en particularmente para que tenga resistencia justamente porque los aviones no van a ser solamente los Embraer 190, sino que vas a tener aviones de mayor porte y de mayor peso que van a operar desde el aeroparque. Y después sí, más ancho, justamente porque va a haber aviones más grandes, tenemos 60 metros de ancho, con lo cual hacen que el aeroparque ya tenga otras dimensiones y esté dentro de los estantes de seguridad. Para vuelos más importantes, que creo que es el objetivo también que tiene, en este caso, la operación de Aerolíneas Argentinas, empezar a mover pasajeros del exterior con mucha más frecuencia, pero obviamente el COVID también nos está ayudando a que hoy tengamos turismo del exterior. Bien, muy bien, Marco, volvemos, gracias.